Lo primero que haré es cortar por la parte lisa de la botella de esta manera. Ya que la tenemos cortada, el dibujo de la mariposa lo colocaremos debajo del plástico y con el marcador comenzaremos a calcar de esta manera. Que lo tenemos calcado lo pintaremos por la parte de atrás del color que más le guste. Luego esperaremos a que se seque la pintura para poder cortar la mariposa de esta manera. Y ya que la tenemos cortada, doblamos ambos lados de las alas para darle una apariencia de una mariposa de verdad. ¡Y listo! Así quedó mi linda mariposa. Dale like y suscríbete si te gustó este video. ¡Gracias! ¡Gracias!